Música Estamos aquí en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia Estamos en esta fantástica huerta donde vamos a recoger algunos ingredientes para preparar unas recetas de hoy Hoy vamos a hacer unas hamburguesitas de lenteja para que veáis que es muy fácil comer legumbres también en verano Música Cocinamos nuestras legumbres en abundante agua fría y sin sal, importante sin sal Y la pondremos a fuego fuerte hasta que hierva, una vez que hierve bajaremos el fuego al mínimo Y seguiremos cocinando tapado hasta que se quede tiernecito Música Música Le añadimos una pizca de pimienta Un poquito de sal al gusto Y perejil picado fino Mezclamos Y ahora pasamos a triturar nuestra mezcla En el caso que la mezcla se quede un poquito líquida Para espesarla un poco, para poderla moldear con las manos Lo que podemos hacer es añadir un poquito de pan rallado O para los celíacos lo podemos sustituir perfectamente con harina de garbanzo O incluso podemos añadir copos de avena También hay copos de avena sin gluten Música 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 Una vez que tenemos listas nuestras hamburguesas Se la podemos pasar por la plancha, freírlas o cocinarla al horno Simplemente poniendo un poquito de aceite en una bandeja Música Y añadimos también un poquito de aceite por encima Música Y al horno Lo cocinamos durante unos 15-20 minutos a 190 grados Pasados los 15-20 minutos, lo sacamos del horno Y la emplatamos Música 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 ¿Sabías que el 2016 es el año internacional de la legumbre es por la FAO? Yo voy a compartir mis recetas de hamburguesa en Instagram con este hashtag ¿Quieres hacer tú lo mismo? Música 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 Soy Emanuela Gornati, Health Coach y Vegan Chef de restaurante Mio Bio de Valencia Mi filosofía es una cocina saludable, 100% ecológica, vegana, integral y sin azúcar Si te han gustado mis recetas puedes encontrar más en mi web en mi canal de YouTube Te espero a la próxima, chao Música 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 Música